Bueno, bueno, esta noche, muchas gracias por la mesa del presidio, les agradezco mucho que me dieron a la participación en estos momentos, para que escuchen todos los mexicanos, somos mexicanos, ¡Viva la patria! ¡Viva la dependencia! ¡Viva la... ¡Viva la... Miguel Hidalgo Costilla! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Miguel Hidalgo Costilla! ¡Mexicanos! ¡En estos momentos, doy el grito! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva la bandera! ¡Viva el presidente! ¡Viva el primer favor! ¡Viva el segundo regidor! ¡Eh! ¡Oh, cuidado! ¡Joder! ¡Woo! ¡Wow! ¡Joder! ¡Hidalgo! ¡Joder! ¡Oigan, este, por ahí dije ¡Gracias!